Hay sirenas en el espacio Trotos de cuello, media cama meada y a tu lado tirado el despertador Sal de mi cama, no es lo que pensaba, la bandera cara con el extintor Fuera, sal de mi cuarto y no preguntes lo que pasó Rufle en el espejo, entre tus labios veo pasión, 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 pasión Hay sirenas en el espacio Hay sirenas en el espacio Miro hacia arriba, todo el techo pegado, está lleno de flipas, le ataca el doctor Siento en tus manos, me acaricias el cuello, he pegado un salto al oír tu voz Rufle en el espejo, entre tus labios veo pasión Hay sirenas en el espacio Hay sirenas en el espacio Hay sirenas, hay sirenas Por mucho que las mireis Siempre se alejaban Por mucho que las llaméis Nunca se acercaban Por mucho que las mireis Por mucho que las mireis Siempre se alejaban En el espacio 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 En el... En el espacio En el espacio En el espacio En el espacio En el espacio